Respira Primera fase El Nodo Alamar Terán-Terán es la solución al congestionamiento en la zona industrial. Esta obra contempla un puente con gazas de incorporación y desincorporación al boulevard Alamar que permitirá la circulación continua, mejores movimientos de carga pesada, así como seguridad y rapidez en los tiempos de traslado. Todo esto con un impacto positivo en el noreste de la ciudad. Nodo Vialidad Alamar